Dice oh Dios mío yo te vi brillar, veo tu mano y la quiero agarrar Me quedé loco cuando yo te vi pasar, y ahora ruego por volverte a ver bailar Te veo, veo, veo caminar, y me gusta la manera que vas Tú me haces, haces, haces querer llorar, y ahora ruego por volverte a ver bailar Así que báilame, 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 nunca he visto a quien como tú lo pueda hacer Dice muévete, muévete, muévete para mí, y cuando acabes yo te obligaré a seguir